¡Santiago, Santiago! La ciudad de nosotros, los merengueros. Se voló la carta. La ciudad de nosotros, los merengueros. Federaciones Radio presenta... Mundo Contemporáneo, para mantenerte al tanto de forma clara y objetiva de los temas de actualidad, bajo la conducción de Ricardo de la Cruz. Porque el mundo se mueve cada día más rápido, marcando el paso que debemos seguir. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bendiciones para todos de lo alto. Espero que se encuentren genial, que todo les esté saliendo bien. Mi nombre es Ricardo de la Cruz y nos encontramos en vivo y en directo desde la República Dominicana. Para el mundo entero, transmitiendo en la emisora digital número uno, Generaciones Radio, estés donde estés. Este es su programa Mundo Contemporáneo, en donde, como ya es norma, cada viernes nos reunimos para conversar de los temas de interés y de actualidad. temas que nos incumben, temas que nos afectan, temas que nos preocupan, temas que están en la palestra pública, temas que se tocan en las revistas, los medios de comunicación, las redes sociales, el internet, las noticias y todo lo demás. Y, bueno, temas que verdaderamente deben ser analizados. Quiero agradecer a todos por mantener su fidelidad en este programa. Como les estuve diciendo, ayer, ayer, señores, 19 de septiembre, ayer era jueves, un 19 de septiembre, pero del año 2018, que cayó miércoles, transmitimos nuestro primer programa de Mundo Contemporáneo. Recuerdo como si hubiera sido ayer, que en ese programa hablamos de lo que era la música urbana, ¿no? La analizamos, estuvimos expresando nuestra opinión respecto a ese fenómeno, estuvimos diciendo que no debe ser marginada, que no debe ser menospreciada, sino que es un fenómeno propio de esta época y es un medio de expresión de la mayoría de los jóvenes. Los jóvenes de hoy en día se identifican más fácil con un Dali Yankee, un Alfa El Jefe, un Roche RD, que con cualquier merenguero típico dominicano. Aunque a usted le duele, es la realidad. Hoy un joven, se sabe cuan más, cualquier reggaetón, rap, trap, a una canción, a una bachata, o un merengue o una salsa. Es lo que se ha vuelto tendencia, ¿no? Así que estuvimos hablando de eso y nada, a partir de ahí, señores, hemos estado trabajando mucho, tocando muchos temas, escuchándolos ustedes, aprendiendo de cada uno de ustedes. Hemos cubierto muchísimos eventos, hemos ido a publicaciones de libro, hemos ido a stand-up comedy, hemos ido a hacer entrevistas. Señores, ha sido algo fantástico, ha sido una experiencia genial para mí. He crecido mucho, he aprendido mucho aquí en Generaciones Radio, me he forjado como un comunicador. Esto ha sido para mí una escuela, ¿no? Mi agradecimiento aquí públicamente a Héctor Mena, director de la emisora, a Kevin Mora también, a William Cos, que no se encuentra con nosotros, pero también fue como un guía para mí. Un agradecimiento especial también a mis padres, a mis amigos y a cada uno de ustedes que ha mantenido su fidelidad durante este año. Esto ha sido realmente algo para mí que me da mucha felicidad y, sobre todas las cosas, agradecerle a Dios, agradecerle al Señor Jesús que ha permitido que este programa llegue a este punto, señores. De verdad que esto ha sido parte de su voluntad, parte del propósito que Él tiene conmigo, comunicar, expresarme, ¿no? Así que realmente quiero agradecerle a Él aquí a través de este medio, honrarlo y decirle que mientras pueda seguir en este medio de la comunicación, ya sea aquí en Generaciones Radio o en cualquier otro medio, seguiré honrando su nombre y glorificándolo, ya que estoy aquí para servirle, ¿no? Entonces, mi gente, de verdad, muchas, muchas gracias, señores. Esto ha sido algo increíble y vamos por más, vamos por más, no nos paramos. El día de mañana vamos a ir, Dios mediante, al Parque Nacional Humedales de Los Amas, a cubrir el primer torneo de pesca bagre y el domingo será el primer bazar de Generaciones Radio. Yo voy a estar a partir de las 5, ¿no? Entonces, seguimos creciendo, más actividades, más eventos, más programas, más aprendizaje. O sea, de verdad, estoy sumamente feliz y, señores, de verdad, gracias de corazón. Gracias de corazón a cada uno de ustedes por su apoyo, por los consejos. De verdad que esto ha sido una experiencia que me ha transformado como persona. Bien, señores. El día de hoy vamos a continuar hablando de la obra que estamos analizando, El Segundo Sexo, la obra de la filósofa francesa Simone de Beauvoir. Como ustedes recuerdan, hicimos un cambio en la temática del programa, que pasé de tocar temas aleatorios a estudiar una obra en específico. La razón por la cual elegí esta obra es que realmente, en el mundo de hoy, en donde se está hablando bastante de lo que es el empoderamiento femenino, lo que es el feminismo, lo que es también... lo que es... lo que se refiere también al hecho de ser hombre, de ser mujer. ¿Qué hace a uno hombre? ¿Qué hace a una mujer? ¿Por qué somos diferentes? En este contexto, yo entiendo que este libro es de lectura obligatoria, ¿no? Por eso lo hemos elegido y vamos a durar un tiempo estudiándolo. Es bastante largo. Bueno, no tanto. Tiene menos de 400 páginas, pero es un libro que quiero leer detenidamente, al paso, para ir digiriendo todo eso, investigar lo que sea necesario investigar y poder compartirlo acá con todos ustedes. Así que ya saben, nos quedamos en el capítulo 2. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña oración, poniendo nuestro programa en manos del Señor. Amantísimo Dios y Padre Eterno, te queremos agradecer, Jesús, por un viernes más que nos permites estar acá. Queremos, Señor, aquí públicamente darte la gloria y la honra a ti, porque gracias a ti, Señor, este programa ha podido llegar a un año, Señor. A un año. Gracias. Te pido, Señor, que bendigas a esta emisora que me ha dado la oportunidad de estar acá trabajando a todos los miembros de esta emisora y a cada persona, a mis familiares, amigos o cualquier radio escucha que a lo largo de este tiempo siempre he estado ahí, Señor, apoyándome, escuchándome. Este proyecto es tuyo y siempre lo usaré para bendecirte y honrarte. Quiero poner en tus manos, Señor, el programa de hoy y rogarte en el nombre de Jesús que bendigas a cada persona que nos esté escuchando, sea ya en este país o en cualquier otra parte del mundo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces nos quedamos en el capítulo 2, que se refiere al punto de vista psicoanalítico. Recuerden que ahora mismo estamos analizando específicamente la primera parte, que ella lo llamó destino. Y en esta primera parte, ella analiza a la mujer desde tres puntos de vista. Primero, según la biología, que ya lo estudiamos en el programa pasado, según el punto de vista psicoanalítico y según el punto de vista del materialismo histórico. Puede ser que usted se pregunte, ¿Por qué específicamente desde biología, psicoanálisis y materialismo histórico? Bueno, es sencillo. Lo primero es, en la biología, es obvio, si se va a hablar, si se va a hablar del género, es importante tomar en cuenta lo que dice la biología en respecto a los procesos biológicos por los que atraviesan la mujer y el hombre. Las cosas que nos hacen diferente, nuestro cuerpo, por ejemplo, en el caso de la mujer, la menstruación, la menopausia, el embarazo, todas esas cosas, ¿no? Y en los otros dos puntos, el psicoanálisis y el materialismo histórico, es obvio que ella lo va a analizar desde esa vertiente, ya que recuerden que esta obra fue escrita, si la memoria no me falla, en el 1948 o en el 1949, en uno de esos dos años. No recuerdo exactamente, pero lo que sí sé es que es entre el final de la Segunda Guerra Mundial, que fue en el 45, y antes de 1950, así que fue en esos tiempos. Y las ideologías que estaban en boga en aquel tiempo son precisamente el psicoanálisis, la idea, bueno, la teoría psicológica de Sigmund Freud, y el materialismo histórico también estaba en boga. Recuerden que en ese tiempo fue que, en esos años fue que surgió lo que fue la China comunista, la Unión Soviética, aún no había surgido Cuba, la Cuba de Fidel Castro, pero bueno, faltaba poco ya, entonces, esa era la ideología que estaba en boga en aquel tiempo. Así que era obvio que lo iba a analizar desde esos puntos de vista. Bien, ¿qué ella nos dice en el capítulo 2? En donde nos está hablando del punto de vista psicoanalítico. Aquí lo que ella hace es, tomando en cuenta estas ideologías que estaban, como dije anteriormente, en boga en aquel tiempo, ella toma las ideas de Sigmund Freud y las ideas de otro psicoanalista, discípulo de Freud, llamado Adler, y analiza lo que estos dicen sobre la mujer y da su propia versión al respecto. Recordemos que el psicoanálisis, no soy experto en la materia, estoy hablando en base a lo que he leído en este libro, el psicoanálisis no es más que, por lo menos desde el punto de vista de Freud, y me corrigen si estoy mal, que él entendía que la historia del hombre o los motivos que impulsaban a la humanidad a hacer las cosas era una búsqueda del placer. Sigmund Freud entendía que todas las cosas que hacía el hombre no era más que una búsqueda, era como dominado por por el impulso sexual del hombre. Entonces, para él ya todo estaba predeterminado. Tú tenías el deseo y en base a eso tú ibas a actuar. Eso es lo que él entendía al respecto. Por ejemplo, tengo un apunte en donde ella dice lo siguiente Freud ha puesto en claro un hecho cuya importancia no había sido reconocida plenamente antes de él. El erotismo masculino se localiza definitivamente en el pene, mientras que en la mujer hay dos sistemas eróticos distintos. Clitoridiano 1 que se desarrolla en el estadio infantil, vaginal el otro, que no se desarrolla hasta después de la pubertad. Cuando el niño llega a la fase genital, su evolución ha terminado. Esto aquí, esta parte aquí es muy importante, este capítulo 2 de la primera parte, ya que ella compara el desarrollo físico y sexual del hombre y de la mujer. Recordemos que Simone de Beauvoir da la impresión en esta obra de que todos los procesos biológicos por lo que pasa a la mujer han sido una especie de obstáculo que no la ha permitido a esta llegar a una a un nivel de desarrollo como el hombre, según entiende ella. Esas son cosas que ella hay muchas cosas realmente que son un poco descabelladas acá en las ideas que ella expresa realmente. Déjenme ver acá. Por ejemplo, ella tiene otra anotación acá en donde nos habla de dos cosas, de lo que es el complejo de lectra y el complejo de castración. según ella dice hay un momento en el que el niño y la niña se identifican con sus padres, se identifican con la figura paterna y la figura materna. Ella dice, por ejemplo, en el complejo de Electra, fíjense aquí, la niña efectúa primero una fijación maternal, mientras que el niño no se siente en ningún momento atraído sexualmente por el padre. Esta fijación es una supervivencia de la fase oral. La criatura se identifica entonces con el padre, pero, hacia la edad de cinco años, la niña descubre la diferencia anatómica de los sexos y reacciona ante la ausencia del pene con un complejo de castración. Se imagina que ha sido mutilada y sufre por ello. Debe entonces renunciar a sus pretensiones viriles, se identifica con la madre y trata de seducir al padre. En esta parte acá, ella lo único que está haciendo, esto no es ella realmente, esto es Sigmund Freud, ella lo que primero está explicando en qué consiste la ideología de Sigmund Freud, del desarrollo sexual de los jóvenes y ella hace esto para explicar desde todos los ángulos las diferencias existentes entre hombre y mujer porque ella lo que quiere es tratar primero de descubrir cuál ha sido el motivo de que el mundo entre comillas siempre le haya pertenecido a los hombres para partir de ahí entonces romper con eso y bueno crear un mundo diferente ¿no? Es importante resaltar señoras y señores que ella está muy influenciada por las ideas marxistas y socialistas ella está muy influenciada y tal vez si me da tiempo aquí ustedes van a ver por qué ustedes van a ver por qué aquí miren por ejemplo miren por ejemplo una cosa de la que ella cita que dice Adler más adelante o sea luego de del desarrollo en el curso de las relaciones sexuales la postura misma del coito oigan esto esta parte está en chín de risa que sitúa a la mujer debajo del hombre representa una nueva humillación o sea hasta la misma relación sexual según dice Adler ese psicoanalista esa misma forma en la que se tiene sexo representa una humillación para la mujer oigan reacciona por medio de una protesta viril o sea la mujer o bien trata de masculinizarse o bien con armas femeninas entabla la lucha contra el hombre a través de la maternidad pueden encontrar en el hijo un equivalente del pene el pene según ella simboliza esa trascendencia que el hombre ha tenido constantemente o sea es un órgano que lo llena de orgullo es un órgano que lo hace sentir fuerte y esto cuando ella lo usa representa eso esa trascendencia esa fuerza por eso que no es coincidencia que si usted busca por ejemplo muchos monumentos de la antigüedad como en el antiguo egipto o bueno de hecho yo creo que ahora mismo en los estados unidos en washington hay un monumento así que es como un obelisco si un obelisco eso representa un falo que se usa como símbolo como de de la virilidad de la fuerza de la trascendencia según ella plantea por ello pero ello supone sigue citando pero ello supone que empiece por aceptarse íntegramente como mujer que asuma por tanto su inferioridad la mujer está dividida contra sí mismo mucho más profundamente que el hombre son una serie de de ideas realmente que ella plantea que pone a pensar a uno sobre la sobre esta cuestión no que uno esté de acuerdo completamente con ella pero esto nos pone a pensar el bastante por qué las cosas han sido históricamente como siempre han sido qué es lo que ha provocado esto siempre esa diferencia miren por ejemplo ella dice lo siguiente los psicoanalistas consideran que la verdad primera del hombre es su relación con su propio cuerpo y el de sus semejantes en el seno de la sociedad según el psicoanalismo según el psicoanalismo la relación hombre cuerpo es de suma importancia para el desarrollo de la humanidad ya que ya que esta o sea ya que el cuerpo es como que como te digo como como el punto de referencia de vista que tú tienes con respecto al mundo a través de este tú entiendes el mundo y tú lo recorres es como como la caja que que te ha traído al mundo para tú desarrollarte acá también tenemos entre otras cosas que ella habla acá habla ella de una de una tendencia que tiene el hombre el sujeto a la alineación nosotros los seres humanos según plantea ella necesitamos necesitamos alinearnos o sea entrar nosotros mismos a lo que es una serie de ideas de doctrinas de conceptos por eso yo siempre le hago a usted la pregunta ¿quién usted es realmente? olvídese por un momento de su nacionalidad de su creencia de de hasta de de la de la cultura que usted tiene y internamente ¿quién usted es? olvidándose de toda clase de alineación que usted tenga escuche lo siguiente la angustia de su libertad lleva al sujeto a buscarse en las cosas lo cual es una manera de hurtarse uno uno a veces por esconderse en ideas en conceptos en cosas por ese temor a la libertad que ella plantea de asumir una existencia plenamente y responsablemente asumida por uno mismo uno prefiere esconderse en cosas yo soy esto yo pertenezco a este grupo pertenezco a esta ideología pertenezco a este partido político pertenezco a esto así entonces en eso tú no buscas según ella dice tú no buscas la identidad en tu conciencia dentro de ti tú lo buscas en cosas externas que han sido creadas por el hombre se trata de una tendencia sigo citando tan fundamental que inmediatamente después del destete cuando estás separado del todo el niño se esfuerza por aprender su existencia alineada en los espejos en la mirada de sus padres los primitivos se alinean en el maná en el tótem los civilizados en su alma individual en su yo en su nombre en su propiedad en su obra y ahí la primera tentación de la inautenticidad señores realmente esto es algo increíble aquí nosotros los seres humanos constantemente buscamos alinearnos con una serie de cosas con un perfil de instagram con un celular con un estatus socioeconómico con un buen trabajo con un buen sueldo con un carro con una mansión esos son tentaciones de inautenticidad realmente nos buscando lo que somos en cosas externas no hacemos más que hurtarnos que perdernos y no asumimos responsablemente nuestra existencia de hecho preferimos relegar nuestra libertad a un segundo plano con tal de de buscarnos en otras cosas y no cumplimos con esa responsabilidad moral que tiene el individuo de asumirse como tal y por eso yo le exhorto a usted en este momento que reflexione al respecto quién soy yo realmente dónde está mi identidad acaso soy auténtico pregúnteselo si usted es auténtico realmente en dónde usted está buscando y con qué usted está alineando su existencia su razón de ser el sentido el sentido de usted estar acá acaso usted está viviendo realmente hay muchas personas que simplemente respiran comen cumplen sus necesidades trabajan tienen dinero pero no han vivido nunca son zombies vivientes son zombies vivientes señoras y señores miren acá otro punto que ella toca en este segundo capítulo que es más o menos de lo que con lo que le estuve diciendo a su momento por el hecho de que la función urinaria y más tarde la erección se encuentran a medio camino entre los procesos voluntarios y los procesos espontáneos por el hecho de que constituye una fuente caprichosa y casi extraña de un placer subjetivamente experimentado lo que le estuve diciendo del pene del orgullo del símbolo que representa el pene es considerado por el sujeto como sí mismo y distinto de sí mismo simultáneamente la trascendencia esa palabra es importante esa palabra trascendencia esa búsqueda incesante que tiene el ser humano de trascenderse a sí mismo ella plantea que único específicamente lo que han estado trascendiendo siempre hemos sido los hombres por la sencilla razón de que la mujer siempre ha sido relegada a lo otro siempre ha sido relegada a un segundo plano siempre ha sido el hombre que la ha interpretado ella dice que esta nunca se ha dado a sí mismo un puesto un papel una trascendencia nunca ha tomado responsablemente su existencia la trascendencia específica se encarna en él de manera aprensible y es fuente de orgullo puesto que el falo está separado el hombre puede integrar en su individualidad la vida que le desborda se concibe entonces que la longitud del pene la potencia del chorro urinario de la erección de la eyaculación se convierten para él en la medida de su propio valor y esto señores en cierto sentido esto es algo que puede causarle preocupación a muchos hombres efectivamente muchos hombres se preguntan eso venga cabrón yo tengo el pene bien de si yo rindo bien sexualmente y todo eso eso son cosas que a uno como hombre le hieren el orgullo y eso es lo que ella está diciendo en esta misma obra ella lo usa como un símbolo que esto ha sido lo que ha pasado históricamente que el hombre ha tenido algo de lo cual asirse dice ella para sentir un orgullo una fuerza una trascendencia mientras que la mujer nunca ha poseído algo así mientras que la mujer no ha tenido ese ese como les digo ese objeto para sentirse con un mismo orgullo una misma trascendencia bueno señores son las 50 ya quedan 5 minutos mi gente no es el capítulo 3 es bastante largo también y no me va a dar tiempo para para bueno tocar lo que he leído al respecto de eso pero vuelvo y reitero señores esto es un libro que vale la pena leerse léalo hágalo usted no tiene que creer usted no tiene que ser feminista yo soy cristiano y lo estoy leyendo o sea pero realmente esto te abre la mente porque te permite ver muchas cosas y preguntarte muchas cosas que uno a veces tiene asumido cosas que uno ni siquiera se ha preguntado y es bueno siempre la discusión de las ideas y que de la de los conceptos que tenemos asumido que no preguntemos al respecto porque creo esto porque creo lo otro las cosas se hacen bien cuando usted está convencido yo no creo que obligar a una gente a tener fe en Dios es bueno yo soy cristiano por convicción propia y porque yo llegué al convencimiento de que Dios existe de que es real de que él hizo las cosas y de que él va a volver pero yo estoy convencido de eso a mí no fue que me adoctrinaron y me dijeron de chiquito tú tienes que creer porque si no te vas al infierno no y así mismo pasa con esto es importante que lleguemos al convencimiento de las cosas y realmente esta obra de Simón de Beauvoir la recomiendo muchísimo el segundo sexo te pone a reflexionar al respecto de lo que es el hombre de lo que es la mujer y de cómo podemos nosotros crear un mundo mejor no destruyendo las diferencias entre los sexos no transformando los hombres en mujeres o las mujeres en hombres sino comprendiendo que somos seres humanos que tenemos conciencia y que cada individuo debe asumir libremente su existencia que no sea otro que lo interprete otro que le dé su sentir como ha sido el dolor que realmente sentía Simón en esta obra a ella lo que le dolía se nota un dolor cuando tú lo lees era eso mismo que la mujer nunca en la historia nunca ha estado en un puesto que ella misma se haya asignado siempre o se le ha rendido oculto o se le ha relegado a lo otro a lo inesencial a lo insignificante pero nunca ha sido ella misma entonces nada con esta reflexión los dejo señores recuerden atentos mañana a las redes sociales de generaciones radio ya que este servidor va a estar en el parque nacional humedales de los ama cubriendo el primer torneo de pesca bagre ese evento comienza en la mañana tengo entendido 8 7 y media no sé y voy a estar ahí hasta las 2 o 3 de la tarde Dios mediante haciendo live en instagram tirando fotos se va a estar subiendo cosas en las redes sociales así que atentos y este domingo a partir de las 10 de la mañana será el primer bazar de generaciones radio ahí va a haber charlas va a haber modelaje va a haber venta de comida va a haber de todo así que vayan señores ah el tercer es el tercer bazar de esta emisora me disculpen me acaban de corregir acá ahí va a haber de todo señores ya sea que a usted le guste un programa de aquí tiempo extra no sé tiempo extra mundo contemporáneo un cafe con o cualquier otro que está aquí si usted quiere conocer a los ejecutores que están ahí es la oportunidad perfecta para usted hacerlo por lo menos en mi caso particular yo voy a estar allá a partir de las 5 de la tarde me ha tocado el honor y el privilegio de estar animando ahí ustedes saben con el micrófono haciendo chiste y todo eso así que por favor vaya apóyenos usted sabe que es un proyecto de jóvenes que como usted y como yo deseamos progresar y deseamos cumplir nuestros sueños así que vaya lleve a sus amigos lleve a su pareja lleve a su mascota lleve a todo el mundo que la vamos a pasar muy bien Dios los bendiga Dios los guarde y nos vemos el próximo viernes a la misma hora a través de Generaciones Radio estés donde estés chao